Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. Las tensiones con Rusia por su presión en la frontera con Ucrania preocupan desde hace semanas a la Unión Europea y al mundo. Tanto la OTAN como Bruselas han alertado que ahora mismo la situación es más tensa que nunca. ¿Volverá Rusia a invadir Ucrania? ¿Qué está en juego ahora mismo para la Unión Europea? Antes de pasar al debate, hacemos un repaso a las complicadas relaciones que han mantenido Rusia y la Unión Europea en los últimos años. Las relaciones entre Rusia y Europa se encuentran en su punto más complicado desde 2014, debido a la creciente tensión que se vive entre Moscú y Ucrania. En 1994, la Unión Europea y Rusia firmaron un acuerdo de asociación y cooperación, pero con la llegada de Vladimir Putin al Kremlin en el 2000, poco a poco esta relación se ha ido deteriorando. Primero con la invasión de Georgia en 2008 y luego la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en la región ucraniana del Donbass. El papel de Rusia en conflictos como el de Siria y Libia, el apoyo al régimen de Belarus, los ciberataques y la expansión de campañas de desinformación desde Moscú contra Occidente no han hecho más que elevar las tensiones. También ha aumentado el descontento de la posibilidad que Rusia no haya descartado un despliegue militar en Venezuela o Cuba, una amenaza que recuerda a otros tiempos más propios de la Guerra Fría. Ahora todo el mundo está pendiente de las decenas de soldados y tanques parados en la frontera en Ucrania, preparados para volver a atacar y presionar a Occidente. Tanto Estados Unidos como la OTAN han prometido a la Unión Europea de tenerlos en cuenta en cualquier decisión, más aún si se decide sancionar a Moscú, lo que tendría evidentes consecuencias económicas también para las capitales europeas. Y para poner un poco de contexto la situación entre Europa y Rusia y los últimos acontecimientos que han ocurrido, con nosotros tenemos a los eurodiputados Javier Nart del grupo Renovar Europa. Bienvenido Javier. Contento de estar acá. Y también a Nacho Sánchez Amor del Grupo Socialdemócrata. Gracias Nacho. Gracias a vosotros. Me gustaría empezar de todo con Javier. Llevamos semanas hablando de la amenaza que puede suponer una nueva invasión de Rusia a Ucrania. Sabemos que han aumentado las tropas en la frontera, pero ¿hasta qué punto podemos hablar de un ataque inminente? ¿Se podría tratar incluso de una estrategia de Vladimir Putin? Vamos a ver. El despliegue que tiene Putin es un despliegue que excede la pura amenaza. Pero la entrada en combate, la de la invasión de Ucrania, es absolutamente disparatada. Significaría incluso para Rusia un absoluto desastre. En consecuencia, lo que está haciendo Putin es tratar de recuperar aquel, vamos a decir, fondo estratégico y además histórico ruso que significó tanto Bielorrusia como Ucrania. Y eso dentro de unas garantías de la no expansión de la OTAN hacia Ucrania, lo cual debe entenderse como una parte de lo que son las líneas rojas estratégicas de una superpotencia nuclear como es Rusia. ¿Hay que temer una nueva guerra fría, Nacho? ¿Que se empongan las nuevas esferas de influencia? ¿No se han descartado ni siquiera misiles en Venezuela o en Cuba? Yo creo que en el fondo político, porque a veces hablamos mucho del último movimiento militar o diplomático, yo creo que hay que, para que entienda la audiencia de lo que estamos hablando, hay que volver a esa lógica. Rusia está pretendiendo que los países que son soberanos desde hace muchos años dejen de serlo y admitamos los demás que Rusia tiene algún tipo de derecho de veto sobre esa soberanía, lo cual es efectivamente reconstruir las esferas de influencia que tuvimos en la guerra fría. Yo creo que esa lógica hay que intentar impedirla. Rusia es firmante de los acuerdos de Helsinki, Rusia es firmante de los acuerdos que le garantizan a todos los países su derecho a decidir sus alianzas militares y de seguridad y lo que hay que hacer es respetar ese derecho en cualquier caso, tanto en Rusia como en Ucrania. Déjame decirte una cosa al respecto. Rusia económicamente tiene el PIB de España. Tenemos que comprender que cualquier esfuerzo militar significa un esfuerzo económico. La sobreextensión de lo que es el poder militar ruso le crea limitaciones importantes. El espantajo de Venezuela o de Cuba no tiene sentido, excepto que creen haya facilidades navales en el sentido de grupos electrógenos para dar electricidad a los submarinos diésel eléctricos que tienen y poco más. Hay que recordar que tuvieron que retirar la base de escucha que tenían en Lourdes, en frente de las costas norteamericanas, porque carecía de sentido incluso el económico. Hay aquí un planteamiento un poco de juego de póker. El problema del juego de póker es que estamos hablando de superpotencias y carros de combate en la frontera. Justamente estamos hablando de estas esferas de influencia, pero ¿qué ocurre si realmente Rusia acaba invadiendo Ucrania? ¿Puede tener también graves implicaciones para la Unión Europea? ¿Se están hablando de duras sanciones? ¿Está preparada Europa en plena recuperación económica? ¿De las graves implicaciones que esto puede tener? Es una pregunta que me gustaría tener para los dos. Tenemos que estarlo. Esta es una prueba más de que estamos dejando la adolescencia diplomática y entramos en la edad adulta, lo cual supone desde luego manejarse ya no solo con soft power, sino tener recursos de los que Borrell llamaba aprender el lenguaje del poder. Yo creo que desde este punto de vista de las posibles repercusiones de la acción rusa es bueno que vayamos de la mano de Estados Unidos y del resto del mundo occidental. Las democracias occidentales están sufriendo una grave erosión por regímenes iliberales y este tipo de esferas de influencia de las que hablábamos. Yo creo que este es un buen momento, ojalá nunca llegue, para demostrar que estamos preparados y que hemos aprendido algo al menos de esa gramática y de ese lenguaje del poder. Yo creo que si Rusia invade Ucrania, y hay que hablar de qué tipo de invasión, no es igual entrar con muchas fuerzas que entrar por la zona ahora secesionista con algunas unidades, pero en cualquier caso el mensaje político está mandado y creo que hay que reiterarlo desde el paravento europeo. Las consecuencias para Rusia serán gravísimas y masivas. Nacho tiene razón, pero hay una cuestión que es importante, la capacidad de sufrimiento. Europa ha sido definida por Rusia, y lamentablemente estoy de acuerdo, como un supermercado global. La capacidad de sufrimiento, de aceptar el sufrimiento que tiene Europa, no tiene nada que ver con el de Rusia. Donde los rusos están acostumbrados a apretarse el cinturón, y más en condiciones, vamos a decir, de orgullo nacional. Orgullo nacional humillado por la pérdida de territorios históricos, que son parte de Rusia. Rusia no se entiende sin Ucrania. Rusia nace en la Rus de Kiev. Esto es la realidad. Y en consecuencia es algo que hay que entender. El problema no es el impacto, el problema es la capacidad de soportar el impacto. En el tema del gas, que es donde hay un tema esencial, España juega un rol fundamental, porque España es el país que tiene la mejor y mayor concentración de puertos con capacidad de desembarco gasístico y de almacenaje. Esto es otra cuestión importante. Yo, cuando contemplo un fenómeno militar, no me quedo en la albaraca o en la laraca de carros de combate, ruidos, soldados, cascos y kalashnikovs. Veo la logística y veo la economía. Sin logística y sin economía no hay capacidad. Y lo que ha dicho Nacho, yo estoy de acuerdo. Posiblemente si hay alguna acción militar rusa para calentar el tema y decir, ojo, eso será a través de Donetsk y Luhansk, donde no serán los rusos siendo los rusos. Y en consecuencia ese despliegue que tienen bloquea fuerzas ucranianas y debilita una respuesta en el frente oriental. Se están hablando de posibles sanciones de, por ejemplo, el sistema de transferencias SWIFT, que es el más utilizado en el mundo, o también uno de los temas es el gasoducto Nord Stream 2, que se encuentra que bombeará gas directamente hacia Alemania. Ahora mismo está paralizado. ¿Se puede sancionar y a la vez tener un gasoducto como el Nord Stream 2? ¿Qué hay que hacer en esta situación? Todos hemos advertido a Alemania de la dependencia política que le creaba a esa dependencia energética. Y yo tiendo a entender que las razones de Alemania son lógicas desde su punto de vista. Pero llega un momento en que uno, cuando se le obliga a tener que decidir, al final tiene que hacerlo. Y yo creo que esas llamadas a la no dependencia que hemos hecho frecuentemente desde Bruselas, los socios, las instituciones europeas, al final muestran que, como ha pasado recientemente en Kazajistán, Rusia no ofrece ventajas económicas sin que eso se lleve una agenda política detrás. Y eso tiene un coste para la Unión Europea y para Alemania. Alemania, en contra de lo que se está diciendo, hoy lo comentábamos con un colega, no ha abandonado la unión o la unidad que tenemos la Unión Europea frente a la amenaza rusa. Pero es verdad que su lógica política, el propio hecho de que la mitad del país fue otro país no hace tanto tiempo en la órbita soviética, condiciona la respuesta alemana. Pero yo no quiero dibujar Alemania como alguien que está fuera del consenso. Alemania está dentro del consenso de la Unión Europea frente a la amenaza rusa. Es verdad que cada uno aquí tiene sus peculiaridades. Bueno, Rusia ha tenido un incremento importante de divisas como consecuencia del incremento de los precios del gas. La dependencia energética que planteaba Nacho, en la que estoy absolutamente de acuerdo, la dependencia energética significa una dependencia estratégica. Y en consecuencia creo que Alemania debe entender, que debe diversificar sus fuentes de suministro de energía. El problema es que la alternativa, que básicamente es Qatar, es de muy difícil conclusión, porque Qatar tiene unos contratos muy importantes que colapsan la mayor parte de su petróleo hacia China. Eso crea un problema. Lo que Europa debe entender es que tenemos un vecino y Rusia también debe entenderlo. El problema de Rusia no está con Europa. El problema estratégico de Rusia se llama Siberia, donde el vacío demográfico y económico está amenazado directamente por un lleno demográfico y económico chino. Yo recuerdo que hace unos pocos días el ministro de Defensa ruso dijo con mucho sentido que Rusia debería crear ciudades de millones de habitantes en toda la frontera con China. Eso es una definición estratégica. El problema es que yo creo que Occidente no ha tenido la sensibilidad para entender las necesidades estratégicas de Rusia sin que ello signifique una disminución de las nuestras. Y Rusia las tiene. Yo lo que diría y concluyo sobre el tema de la entrada de Georgia y de Ucrania en la OTAN es que no hace falta dar ninguna garantía. La OTAN jamás podrá admitir a Ucrania y a Georgia porque si las admite lo primero que tiene que hacer es declarar la guerra a Rusia, ya que Crimea está invadida por Rusia. Y en aplicación del tratado de defensa automática de cualquier nación de la Unión de la Nato que esté amenazada o atacada por otro país, deberíamos entrar tanto en Georgia como en Ucrania. En consecuencia, yo creo que Putin ha sobreactuado, que es prisionero de sus palabras y que tampoco Occidente ha tenido la sensibilidad de entender la sensibilidad de los otros. Como entendemos las nuestras, pero siempre hay que ponerse en la silla de la otra parte para entender cuáles son los límites. El jefe de la diplomacia europea, ya para acabar, Josep Borrell, asegura que lo que pretende Rusia es dividir a la Unión Europea, negociando directamente con Washington y con la OTAN. ¿Moscú está consiguiendo su objetivo? No, yo no lo creo. Aparentemente todas las líneas de discurso, de declaraciones, Estados Unidos, OTAN, Unión Europea, están exactamente en la misma línea. No veo esa división. Otra cosa es que Rusia siempre ha intentado eso. No es ninguna novedad y siempre que la Unión Europea se convierta en un actor internacional, el rival lo que pretende es explorar las posibles divisiones en un bloque que no es un Estado. Y ellos juegan a considerar que no siendo un Estado la Unión Europea es fácil de dividir. Y hay muchos aspectos en los que esto no ha sido así. El Brexit, entre otros, también se esperaba una división de los socios, no fue así. Y yo creo que Rusia está esperando eso en vano. Yo no veo, sinceramente, aunque puede haber matices, lógicamente, no veo una diferencia en el discurso político entre Estados Unidos, la NATO y la Unión Europea. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por este interesante debate, Nacho, Javier, y a ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en Español.